La Mujer La Mujer Para ser una mujer debe ser soñadora, poqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. He vivido entre sombras dormido sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron querido y esa voz mi letargo que brora quiere y se aferra a la vida. Ahora su alma comienza a nacer puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamar a esa mujer. Una mujer debe ser soñadora, poqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Una mujer Gracias por ver el video.